Un accidente vehicular múltiple se registró sobre las calles 12 avenida norte entre el callejón Belisario Domínguez y la 11 Poniente, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales en cuatro vehículos. En el percance fueron involucrados dos unidades del transporte público en su modalidad de urban de las rutas de Gido 20 de Noviembre y cafetales. Asimismo, dos unidades del servicio particular, según versiones, señalaron que el conductor de la unidad de pasaje de la ruta foránea presuntamente perdió el control de su unidad y colisionó primeramente con un automóvil de modelo reciente, donde resultaron dos personas lesionadas, siendo trasladada a una femenina al hospital. Asimismo, de manera colateral, resultaron dañados un vehículo tipo camioneta del servicio particular que se encontraba estacionada y otra unidad de la ruta local tipo colectivo. Las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos del Grupo SAE. Por su parte, las autoridades policíacas realizaron las diligencias correspondientes para los protocolos y deslindar responsabilidades en estos hechos de tránsito. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.